Hola Guillermito, Guillermitas, estamos en un nuevo vídeo de este juego que es de Disney. A mí por lo menos me gusta mucho, en plan... es un gran juego, la verdad. Y entonces, hoy vamos a jugarlo, ¿no? Porque si no, no tendría ahí su gracia. Bueno, yo ahora he jugado un poquito, aún no he hecho ahí todo ya, pero en plan, a mí me gusta. A mí y a ella le gusta. Así que bueno, voy a equipar un poco de todo a Frosono, para que mejore mucho. También voy a poner aquí a Ralph, la ficha. Y ahora el correo, ¿vale? Todo muy bien. Correcto, perfecto. Vale, pues ahora vamos a... Mira, guau, cómo la... Ahora vamos... Mira, 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 mira todos los personajes. Bueno, hay poquitos, pero para entrar no está mal, ¿eh? El genio, el rey de Ladino. Mira, Crackson, de... Aquí está. Vale, el Ope, obviamente, ¿cómo no va a estar? Jujujobs. Flanking y muchos más. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a luchar esta vez. A ver qué tal se nos da, ¿no? Vale. Creo que a Ralph le están reventando un poquito. No sé por qué me da. Se están reventando un poquito. Pero bueno, pero eso no. Creo que está bastante bien para los enemigos aquí, tochetes, ¿eh? Mira, mira, mira. Es que ahora creo que su poder... Aumenta más la durabilidad del poder de Frosona. Porque a ver... Si aquí todo fuera como un dominito de rosas... Pues no sé qué haríamos. Estos que son los jefes... Son los que más miedo me dan. Sobre todo el... El bull. Por así decirlo. Porque en plan... Tiene escudo. Y en plan... Cuesta un pelín de matar. Ahora... Y ahora justo lo mato, ¿no? Venga ya. Qué mentiras, digo yo. Bueno, ganamos. Bien. Y sin ninguno muerto. ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando? Mira, amigo. Estoy tan perdido como tú. Lo mejor es encontrar a Bob. Estoy segura de que vamos a liberarlo de... Lo que sea... Lo que sea que le pase. ¡Victoria! Y nivel 3. Bien, baby. Vale, genial. Voy aquí a mejorar... A Ralph, sobre todo. Es que... No... No me fío mucho de Ralph. Bueno, vamos... Contra Bob y Vanelope. Poder de equipo 320. Vale, genial. Perfecto. Bueno. Creo que Bob me va a preocupar lo suyo. ¿Ok? Porque es, por así decirlo, muy... Mira, este igual. No sé cuál es este. Es... Es nuevo. Sí, o... Es... Es nuevo. Pero... Pero parece cheto, ¿eh? Que esté cheto. Vale. Ahora nos apretamos. Mira, justo... Mira, café mini. Justo el poder de... De estos. Bien. Venga. A Vanelope. No sé por qué Ralph le hace a Vanelope. Son mejores amigos. No sé por qué, macho, pero... Hay a... Super Elastiguel. Bien. Ganamos otra. Pero es muy bien, grandote. Para ser un civil. Eh... Solo soy feliz de... De que nadie aquí me... Me... Me cause... De ser malo de la película. No... No entiendo. En mi juego. Yo soy el villano. Trate de cambiar eso. Pero luego Vanelope me mostró... Que puedo ser un héroe... A mi manera. Ella debe ser muy importante para ti. ¿No es así? Es mi mejor amiga. Haría cualquier cosa para recuperarla. No te popes, amigo. Llegaremos al fondo de esto. Lo prometo. ¡Victoria! ¡Yupi! ¡Uh! ¡A poco! ¡Y el equipo dos! ¡Sí! Vale, vale, vale. He equipado todo. Tienes... Tienes un conjunto completo. ¿Va de ahí? Vale. Pues genial. Ascender. Sí. A ver. Increíble. ¡Oh, mirad! Que sueno verde. En vez de blanco ahora es especial. Mira. Genial. ¿No? Mira. ¡Jupi! Vale. A ver. Nos empezamos juntas. Otra Lastigirl. Y Mr. Increíble. Contra Bob. Poder de equipo 390. Chaval. I'm gonna whack it. Venga. El nuevo ese. Que parece mucho de todo. Madre mía. Por fin. Por fin. Un personaje verde. ¿No? Y encima Frosono. Que lo he descubierto hace nada. Vale. Todo el mundo con gelatinga. Vale. Ok. Ok. Este juego. Lo voy a subir mucho al canal. Y mañana no creo que tendráis vídeo. ¿De acuerdo? Sorry. Pero creo que no vais a tener mañana vídeo. Así que... Si mañana os extraña que no haya vídeo. Es normal. ¿De acuerdo? En plan... Que voy a subir dos. Y mañana no subo. Por cierto. Que también hoy era la fiesta de San Juan. Que lo paséis. Genial. Perfecto. A mí... Acabo... Acabo de ganar una medalla. Bueno. Y aquí voy a mejorar a... A Mr... No, a Lastigirl. Porque... A ver. Una subida. Una subida. Vale. Las medallas. Vale. Pues solo voy a dejarles. A ver. Mr. Increíble. Bogo. Y Mago Azul. El Bull. Déjate contra el Bull. Vamos. Romperalf. Es el que más me popupa. Por mi en plan... Sí. Tiene mucha vida. Eso no lo vamos a negar. Pero... Tiene lo suyo. Bueno, bueno, bueno. Venga. A por ello. Uy. A por ello. Uy. Mira. El Mago Azul ahí. Ahí tocan peando. Fallo, madre mía. Vale. Ahí. Ralf. Ya le puedo reventar a Bob. A Bull. Y al Mago Azul. Bueno. Bien, ¿no? Vale. Ellos tienen dos tanques. Bueno, vale. Tiene un tanque. Bueno. El Mago Azul, eh. Da... A mí me da un asco el Mago Azul. Macho. Porque en plan ataca a distancia. Bueno. Y Frosono también. No digo más nada. Y encima está Frosono. Que está machete. Que sé. Pues... No sé. Victoria. Más 23 de XP. Vale. No voy a mejorar. Antes de todo. A mis héroes. Eh... El Ascle. Vamos a mejorarte. Le voy a equipar. Ah. Todo. Todito. Todo, todito. Vale. Ahora vamos. Vamos. Este es el último. ¿Ok? Vale. En... Contra Dash. Y contra Bruto. Subido Bruto. Vale. Este era a lo que... A lo que me refería. 442. I'm gonna work in. Es la típica frase de Ralph. Bueno. Bien. Ahí. Y Frosono... Sube 300. Eso. Vamos. Venga. Bien. Bien. Vamos. Que este combate ya se acaba. Bien. 3 de 3. Y tengo... Y tengo superpoder. Atacar. Todas las imperfecciones deben eliminarse. Dash. Tal vez parezca inocente. Pero viene directo a nosotros. ¡Cuidado! Cuidado. Y ahí le congelamos al pobre. Tío. ¿Por qué te hagas siempre al primero? Es bueno. Venga Ralph. Reviéndale. 64 solo. Porque poquito no. Madre mía. We live. Ahora ya te quedas quieto. ¿No? Maldita. Ña, 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 ña. Eso estuvo cerca. ¿Estás bien, Ellen? En realidad no. Pero lo estaré. Cuando lleguemos al fondo de esto y encontremos al responsable. Bueno. Tu esposo vuelve a aparecer cada vez que lo derrotamos. Seguro que Dash también lo hará. Tienes razón, Ralph. Eso... Es... Tienes razón, Ralph. Eso que hay que pelear así contra mi familia. ¡Victory! Y subí... No, no. No subimos de nivel. Chava. Qué injusto. Pues aquí se acabaría el vídeo. Es... Bueno, mira. ¡Vale a Lope! ¡Uy! Tengo un dolor. ¿Podemos salvar a mi familia? Bienvenida. Bienvenida de nuevo, señorita. ¿Recuerdas algo de lo que te pasó? Déjame a ver. ¡Nope! Aunque... Aunque sí algo de... De esto que me resulta familiar. Ahora sí, chicos. Con... Con esto se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado. Un beso a todos. ¡Y adiós!